Con la temporada vacacional en pleno auge y la llegada masiva de visitantes provenientes de otros municipios, así como de otros estados y de otras partes del mundo, la presencia de las personas conocidas como limosneros registra un aumento en puntos estratégicos de la capital oaxaqueña en busca de obtener un sustento para su día. Pues debería haber otro tipo de medidas para ello, pero pues es el resultado del México que vivimos, ¿no? Pues sí, esa es la impresión. De acuerdo con algunos turistas, la presencia de estas personas se torna incómoda debido a su apariencia y a su estado, ya que en ocasiones muchos de ellos traen ropa sucia, despiden un olor desagradable o se encuentran en estados de ebriedad o de drogadicción. Pues generar más empleos, este... Cabe señalar que en donde se registra mayor concurrencia de limosneros es en zonas del primer cuadro de la ciudad, tales como el zócalo, el andador turístico, el llano y otros lugares como restaurantes, hoteles y comercios. De igual forma, algunos turistas señalan que el hecho de que haya tantas personas en situaciones vulnerables o de pobreza deriva de la falta de atención del gobierno, por lo que es importante que la sociedad apoye a estas personas si existe la posibilidad. Pues darle más atención, brindarle apoyo o crear más fuente de empleo porque hay muchos que pueden trabajar y a veces cuando no hay, entonces buscan la manera de cómo sobrevivir o buscar el sustento diario, ¿no? Esa es la verdad. Entre las medidas que las autoridades podrían implementar para reducir el índice de limosneros en la capital oaxaqueña, de acuerdo con algunas personas, se encuentra la generación de empleos, la inclusión a un programa de asistencia social o mayor atención a comunidades de zonas apartadas. Bueno, pues la realidad en este tiempo, ¿no? Hay algunos que son verdaderamente que sí lo necesitan, pero otros nomás fingen, pues es que hay de todo en este tiempo, ¿no? Pero sí creemos que hay personas que sí lo necesitan y no pasa nada, si uno tiene hay que darle unas monedas, ¿no? No cuesta nada, así como dicen por ahí de que es mejor que pida a que estén robando, ¿no? Porque eso no está bien, pues, y uno queda de uno si quiere uno dar y está muy bien, pues, la labor que están haciendo ahí. Con imágenes de Pablo Cruz, informo para MVM Televisión, Erick Ríos.